Sostenido, plataforma para construcción sostenible. Cada día tomamos decisiones que construyen nuestro presente y también nuestro futuro. ¿Tú estás preparado para construir con nosotros un sector más sostenible para todos? Bienvenido a Sostenido, la plataforma creada para evolucionar el sector de la construcción en Colombia, promoviendo la competitividad del sector. Respaldado por Camacol, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y la Embajada de Suiza. Sostenido brinda insumos y herramientas hoy para construir un presente y un futuro más sostenible. Cuenta con un catálogo de materiales y productos con atributos de sostenibilidad para tomar decisiones informadas. Únete a Sostenido y accede a una calculadora que permite visibilizar el impacto ambiental de los materiales y reducir las emisiones de las edificaciones. Esta herramienta conecta a fabricantes, constructores y en general a todos los actores del sector, impulsando prácticas que generan un impacto positivo en el planeta. El momento es ahora. Ingresa a Sostenido.com.co, la plataforma para construcción sostenible.